¿Cuáles son los motivos para el gobierno abierto? ¿Cuáles son los motivos para el gobierno abierto? ¿Cuáles son los motivos para el gobierno abierto? Luego a la vez también hicimos muchas cosas en reducción de la brecha digital, como por ejemplo poner en marcha este laboratorio, este centro comunitario y digital para toda la población, o internet inalámbrico, wifi en el parque, y algunas otras acciones. Vimos cursos, hacíamos conferencias con migrantes y otras cosas. ¿Por qué creemos que es importante el gobierno abierto para Patrún? Pues porque consideramos que necesitamos tener personas más informadas y que con esa información sean más capaces de tomar decisiones y que además participen en el desarrollo del Patrún. Entonces creo que es importante, así lo ha considerado el Consejo Municipal y los tres alcaldes con los que hemos implementado este programa. Y porque además hemos iniciado algunas acciones de transparencia, de rendición de puertas, de participación ciudadana, pero entendemos que nos falta la parte de colaboración. Ahora después voy a comentaros esas áreas en las que estamos trabajando y consideramos que con este conjunto de acciones de gobierno abierto, pues al final la población de Patrún podrá participar en el desarrollo y que además ese desarrollo sea en beneficio de ellos mismos y en desarrollo de todo Guatemala. La segunda pregunta es, ¿qué herramientas políticas, infraestructura, etcétera, ocupa la municipalidad de Patrún para acercarse a sus ciudadanos como parte de la estrategia del gobierno abierto? Bueno, pues yo creo que el primer punto clave, la primera herramienta es tener el compromiso político. Si tenemos alcaldes y consejo municipal que se comprometen a poner en marcha estas acciones, a partir de ahí ya solo queda tener un equipo técnico responsable y un apoyo político, podemos decir, para ponerlo en marcha. Un elemento clave para que esto se lleve a cabo es el COMUDE, el Consejo Municipal de Desarrollo. El Consejo Municipal de Desarrollo responde a la ley de Consejos de Desarrollo en cuadro rural de Guatemala, donde es una estructura descentralizada, la cual vela por el desarrollo de los municipios. Entonces, el COMUDE creo que es importante y que dentro de ese COMUDE en el que participa todo el Consejo Municipal, la sociedad civil, están también las oficinas del Estado de Patrún y los COCODES con los consejos comunitarios de desarrollo de las aldeas y caseríos. Y es importante que entre todos se fomente el desarrollo de Patrún y ese es un espacio propio de participación ciudadana donde se hacen propuestas para la mejora. Tenemos el apoyo político, tenemos el COMUDE, las comisiones del trabajo del COMUDE, pues tiene que haber una comisión de tecnologías de información y comunicación, que vele por el gobierno abierto, también una comisión dentro del Consejo Municipal, es importante. Creo que tiene todo el sentido que tenemos el apoyo político, tenemos la estructura, pero contar con un equipo técnico que vele por esto. Y este equipo técnico actualmente está conformado por el equipo de comunicación y el equipo de tecnologías de información y comunicación y gobierno electrónico y gobierno abierto, que está conformado por cinco personas. Otro elemento importante para darle sostenibilidad al gobierno abierto es que en el año 2013 se crearan dos actas, el acta 75 y el acta 84 del Consejo Municipal, que velan por el uso de la tecnología a nivel municipal, pero también por las acciones de rendición de cuentas y de participación ciudadana. Otra herramienta importante, se elaboró un reglamento para el uso de las TIC, es un reglamento compartido, aprobado por el Consejo y compartido con todo el personal, en el cual se fijan las acciones, como por ejemplo el uso del portal web, el uso del canal de videos, el uso de la página en Facebook y otra serie de herramientas más que fomentan no solo el uso de la tecnología, sino también de la participación ciudadana y del gobierno abierto. Otro elemento clave es que todo esto esté inserto dentro de una estrategia. Actualmente no tenemos ese documento de estrategia, aunque llevamos implementando estas acciones desde hace tiempo, pero sí está sistematizada la experiencia en documentos, en tapers o en distintas presentaciones, de tal manera que dan a conocer lo que hemos hecho para que pueda ser compartido y sobre todo replicado en otros municipios de Guatemala o de América Latina. Y otro elemento importante o otra herramienta que se elaboró a raíz de la experiencia de Patsún es que se hizo un manual de procedimientos para la rendición de cuentas a nivel municipal y ese manual se publicó por la Fundación de MUCA y se repartió a todos los municipios de Guatemala. Es un manual donde establece cómo la rendición de cuentas se puede hacer a través del uso de la tecnología, con lo cual está fortaleciendo la estrategia del gobierno abierto. Y luego, pues algo que estamos haciendo, sistematizando en estos últimos meses, es que con todo el trabajo hecho en gobierno abierto y que supone la gestión del conocimiento, estamos elaborando un modelo de gestión del conocimiento de un gobierno local. En esa gestión del conocimiento estamos detectando cuáles son los actores clave del municipio y la gestión municipal y extrayendo el conocimiento que se produce ahí. Conocimiento que se genera a través de las herramientas tecnológicas, conocimiento en las actas del Consejo Municipal, conocimiento en las reuniones del COE, incluso conocimiento a través del acceso Wi-Fi de los vecinos en el parque. Por esto estamos elaborando un modelo que en su momento vamos a compartir. La última pregunta es, ¿cuál es el rol de la sociedad civil, comunal, empresarial, en la renovación de los valores de la gestión pública municipal de Pachón? Así como soy consciente que en el elemento de participación ciudadana o reemisión de cuentas o transparencia hemos avanzado bastante, en el de colaboración creo que tenemos mucho por hacer. Tenemos pocos avances, pero actualmente estamos iniciando un proyecto muy interesante, que es la creación de un laboratorio de ideas, perdón, un tanque de pensamiento, un think tank, en el cual estamos agrupando a personas como son médicos, agrónomos, sociólogos, lingüistas, trabajadores sociales, administradores, un grupo de 10-14 personas líderes en el municipio, con un historial profesional muy amplio, y que de alguna manera lo que pretendemos es que ellos, junto con el apoyo del alcalde y el apoyo técnico del grupo de personal de la municipalidad, crear ese tanque de pensamiento donde obtener ideas que pueden servir para mejorar el desarrollo de Pachón. Para eso estamos apoyándonos con algunos expertos, tanto de Guatemala como de otros países, que ya han elaborado y han trabajado con esos tanques de pensamiento, porque entendemos que la gestión y el desarrollo del municipio no tiene que depender solo del alcalde, o del equipo técnico, o del consejo, sino que hay muchas personas, instituciones alrededor, como en este caso puede ser también la Organización de Estados Americanos, u otras instituciones, que pueden apoyar para que esto sea alguna realidad. Entonces, estamos apostando a este tanque de pensamiento, y pronto creo que veremos los resultados. Otro punto importante para este rol es el fortalecimiento de los consejos de desarrollo. Antes os hablaba sobre el COMUDE, el Consejo Municipal de Desarrollo. Yo creo que esa estructura hay que fortalecerla mucho más, hay que hacer mucho más dinámica las reuniones, hay que hacer que las relaciones interinstitucionales que se producen en el COMUDE se fortalezcan. Sobre este trabajo tenemos bastantes vídeos en nuestra colección en YouTube, un montón de publicaciones realizadas, porque entendemos que el COMUDE es la mejor forma en la cual toda la sociedad civil se inserta para mejorar y crear el desarrollo del Pazún. Y por ahí también entendemos que lograremos una mayor colaboración, ya no solo con los miembros del COMUDE, sino con las empresas del municipio y con otras instituciones que están colaborando. Finalmente, diría que cuál es nuestra recomendación como municipio, os digo municipio mediano de Guatemala, y que creemos que puede servir para otros municipios, no solo de Guatemala, sino también de la región, en este tema de gobierno abierto. Yo creo que es importante, primero, como os decía, la voluntad política, si tenemos alcaldes, consejos municipales comprometidos, el resto es más fácil. Otro elemento importante es la resistencia al cambio que encontramos en el personal municipal. Es decir, tenemos autoridades comprometidas, pero también tenemos personas que no lo entienden bien, que no están de acuerdo, que dudan. Creo que es importante trabajar en esa parte. En este curso estáis aprendiendo un poco el término de gobierno abierto, pero sois conscientes que es un término que se sigue construyendo, que lo estamos construyendo entre las instituciones, las personas, los grupos de pensamiento, en la academia, en toda América Latina. Y creemos que es importante ir aterrizando en cómo el gobierno abierto se puede visibilizar en un gobierno local. Creo que eso hay que tomarlo en cuenta. Y luego diría que es importante contemplar, como comentábamos antes, el apoyo de la sociedad, el apoyo de la sociedad civil, el apoyo de las empresas, de otras instituciones, y que los pasos que vayamos dando desde los gobiernos locales, lo vayamos comentando con ello. Independientemente del tanque de pensamiento o de otras acciones, nos reunamos con ello, que les expliquemos qué es gobierno abierto, qué es lo que se quiere hacer, qué se puede abarcar, y junto entre todos llevarlo a cabo. Así que os agradezco por este tiempo. Cualquier duda que tengáis, podéis buscar en mi correo, que es jorgelopezbachiller, todo punto minúscula, arroba gmail.com. Muchas gracias.